Estos meses nos han permitido eso, como prepararnos, repensar las cosas, reorganizarnos también y yo creo que eso pues se va a empezar a ver ya en los próximos meses, donde estoy segura que los resultados pues van a ser mucho mejores. Muy felizmente ya las producciones se están empezando a reactivar, empezamos hace un par de semanas acá en Colombia con la producción de Opa Popa Dupa temporada 2, este es un show que iniciamos produciendo su primera temporada en México, de hecho con ese show estamos nominados ahora a los Emmy Internacionales y era un show que venía ya listo para arrancar a comienzos de año, ya teníamos los dos estudios destinados al proyecto prácticamente montados, teníamos toda la escenografía más o menos en un 70% y nos tocó parar. Logramos traer, gracias a la colaboración de la Cancillería de Colombia, a unos talentos mexicanos que necesitábamos traer justito antes de que ya se abrieran los cielos como se abrieron ya en Colombia. Y bueno, cumpliendo con las cuarentenas obligatorias y todos los protocolos de bioseguridad, felizmente hoy nuestros estudios están prendidos con ese proyecto. Comenzamos la producción de un reality en la ciudad de Medellín, esta es una coproducción para dos clientes que no puedo mencionar ahora, pero ha sido un proyecto también muy retador en el sentido de que es una ciudad donde no tenemos operaciones permanentes, tenemos obviamente toda la infraestructura para poder llevar a cabo la producción, pero pues no es como estar metidos en un estudio, todo es en exteriores por supuesto, pero bueno, por fortuna también las cosas van andando, el protocolo pues ha surtido buenos resultados. Ya también arrancamos preproducción de una serie para Disney Plus, ese es un servicio de producción puntualmente y ya también próximamente vamos a arrancar la producción de una serie juvenil también para el grupo Disney, ese sí es una historia original desarrollada por nosotros y que esperamos su primera temporada que graba íntegramente en el transcurso de este año. Tendremos un servicio de producción que va a ser muy importante que anunciamos hace unas semanas, que es junto con Inversinia Wood de Chile y es una producción para Amazon, es la adaptación de Noticia de un secuestro, la obra de García Márquez, que también esa debía haber arrancado a mediados de este año y pues la tuvimos que posponer. Los últimos meses nos han permitido consolidar también nuestro catálogo de productos, que está conformado por productos de librería que en su momento hizo Telecolombia y que funcionan muy bien como formatos para ser adaptados en diferentes lugares. Otros productos enlatados que están en HD, por ejemplo, y que en su momento distribuía por nosotros nuestros amigos de RCN y que ya por acuerdos internos regresan a nuestras manos y poco a poco estamos trayendo más y más productos que van ir robusteciendo la oferta. Pero ahorita para Mircon, por ejemplo, pues seguimos impulsando títulos que creemos que son absolutamente atractivos para diferentes territorios y plataformas y ventanas, como son por ejemplo, Celia, que es una historia extraordinaria que funcionó muy bien en su momento. El Capo con sus tres temporadas, con su adaptación mexicana que se llamó Perseguido, también tenemos historias como La Mariposa, como Alias el Mexicano, con historias que no son propiamente comedia, sino más como como Drámedis, como amo de casa, que además es muy pertinente para este momento de la historia en la que estamos, donde muchos, si no todos, hombres y mujeres nos tuvimos que quedar en la casa y los hombres, que de pronto nunca hacían nada en la casa, se tuvieron que poner el delantal y empezar a barrer. Bueno, ahí está el ejemplo. Gracias por ver el video.